¿Qué pasó? No hombre, estás mal tú Si crees que te... Neta, ¿crees que te voy a pagar, güey? ¿Crees que te voy a pagar, neta? Aquí estoy esperando el camión, güey Ven por... No, güey Estás mal tú Es más, es más, te voy a decir cómo vengo vestido Para que vengas por mí Te voy a decir cómo... Para que vengas por mí Y me cobres, pero quiero que me cobres, cabrón Que no seas puro pinche perro ladrador Dale Mira, estoy aquí En la carretera de Tezistán, güey Y vengo vestido con una playera azul, güey Tipo polo, unos jeans Y unos tenis negros, güey Así que ya tú dirás si vienes a cobrarme, cabrón Estoy aquí en la parada del camión, güey Aquí está... Ándale, aquí te espero, güey Sale Uy, cabrón, no sabes la que te esperas con esto, güey Adiós Yo que tú ya me iba, güey Mande ¿Vas hablando de mí? Perdón, no, yo que tú ya me iba ¿Por qué? Pues para que no te pase nada, güey ¿Por qué dices mi descripción? ¿Tu descripción? No, he estado hablando de un primo Pero... Ahorita, si quieres ya irte Si pasa el camión o algo así, ya mejor ya... Jajaja Jajaja A ver, cabrón ¿Usted es el que nos dijo que nos iban a pagar, cabrón, no? No, están equivocados, están equivocados Muy panterito, hijo de su puta madre No, 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 la verga, la verga ¿Están equivocados de mí, eh? No, cabrón, a ver, tú no eres el que nos decías que nos ibas a pagar Aquí estaba el cuate que ahorita que... ¿Cuál cuate, cabrón? ¿Cuál cuate? Yo no me la descripción, yo no soy ¿Cuál pinche descripción, puto? ¿Usted es el que nos debía, no? Playera azul A nosotros nos reportaron playera azul A otro cuate A otro cuate la reme, yo no A ver, cabrón, hay que... Háblale, háblale al patrón A ver, patrón A ver, patrón La verdad, sí, sí, yo no soy él, la verdad A ver, patrón, aquí lo tenemos a la verga Dice que no es él, que no sé qué pedo ¿Lo dejamos ir o lo levantamos a la verga? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, el vato no nos paga ¿Qué onda? ¿Lo levantamos o no? No, yo no soy, yo no soy el... La verdad, yo no soy Se lo juro, pero usted no soy Vámonos, vámonos Súbase a la verga Es una broma, es una broma Perdón, carnal Si te manchaste, la verdad Ah, primo, no se me agüita, primo No lo voy a dar, compa Te va a dar un impacto Agua, güey, toma Toma agua, güey, no mames, güey Ahí tengo una botellita de... Mira, ahí está la cámara, güey Primo, ahí la neta ya... Ahí una disculpa, güey Una disculpa, eh Chido, güey Ánimo, güey, ahí que estás bien, hasta luego Oye, disculpa, aquí pasa el camión que me llevaba a Plaza del Sol Acá adelante ¿Perdón? Acá la ruta Ah, ok No, tú, ¿tú a poco sí creías que sí te iba a pagar? Aquí estoy esperando el 634, güey Pero ya pasó, ya me dejó Ven, yo te voy a pagar Es más, ven a cobrarme aquí, hijo de tu puta madre Porque yo no te voy a pagar, güey Yo no te voy a pagar Es más, traigo unos shorts Traigo unos vans Y una playera color vino, güey Ven por mí, cabrón Aquí estoy en la parada del camión de Tecistán, güey Aquí afuera de una barbacoa, güey Yo que tú ya me iba, güey No, no, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque le dije que te viniera a cobrar unas tortas que no pagué Se las pagas, ¿no? ¿Y por qué? Es la de un primo, güey Anda vestido igual que tú, pero... Ahí estamos, güey Si te quieres ir ya, güey, no sé ¿Qué onda, cabrón? ¿Querías que te vinieramos a agarrar o qué, verga? Estaba un morro aquí, güey No, ¿cuál pinche morro, cabrón? ¿Cuál pinche morro? Espérate poquito, güey No, ¿tú eres en la playera roja, cabrón? ¿Y que tenis negros y que la verga? El morro dijo mi descripción, güey No, ¿cuál pinche morro, compa? Escucha, güey A ver, háblale a este verga y dile que qué pedo Escucha, güey Un morro dijo mi descripción Escucha, güey Te estoy diciendo que un morro dijo mi descripción Adelante, hijo, adelante Escúchame Ya, ya lo tenemos, ya lo tenemos Ya, levántalo a la verga, levántalo, levántalo Levántalo, ábrele, levántalo Espérate, güey Es una broma, es una broma No te creas, es una broma Perdón, güey, es una broma No, es una broma, no te creas, güey Es una broma, cabrón Allá está la cámara, güey Pero ya le dije a la señora que estaba Pues sí, pero al verga Buenas tardes Hola, buenas tardes, amigo Oyes, ayer fui al bar y pues se da cuenta que entré al baño, carnal Me encontré un dildo y pues me lo traje, no hay pedo ¿En qué, perdón? Me encontré un dildo Y pues no sé de quién haya sido Pero pues el chiste es que me lo traje Entonces, no sé Y ahora que la pienso, tal vez será de alguien de ahí Y pues aquí lo tengo Gracias